hola cómo es que están la intención de este vídeo es que ustedes que son usuarios y que no se encuentran dentro del mundo aeronáutico sepan qué es lo que está sucediendo con interjet y con aeroméxico porque gran parte de los medios tradicionales así como de algunos medios alternativos están metiendo en la misma bolsa el caso de interjet y el de aeroméxico y yo creo que es importante que partamos de las diferencias de ambas empresas interjet para empezar es una empresa que tiene solamente un sindicato la sección 15 de la ctm y en el caso de aeroméxico tiene cuatro sindicatos aspa que corresponde a pilotos tanto de aeroméxico como de aeroméxico connect asa que es el que corresponde a los sobrecargos de aeroméxico el estia que es el de las sobrecargos de aeroméxico connect y el sindicato independencia que arropa a los trabajadores de tierra de dicha empresa tanto de aeroméxico la troncal como de aeroméxico connect que es la alimentadora en este caso vemos que son dos empresas completamente diferentes una solamente es una empresa que es el caso de interjet y en el caso de aeroméxico no únicamente es aeroméxico es grupo aeroméxico que incluye muchas otras más empresas como lo es el centro de adiestramiento a las de américa como lo es el caso de aeroméxpress que es la empresa de carga de aeroméxico entonces hay diferencias también en ese aspecto otra gran diferencia entre interjet y aeroméxico es a donde vuelan en el caso de interjet únicamente sus rutas se restringían al continente americano de canadá a lo mucho llegaban a venezuela a colombia llegaban hasta ahí no llegaban ni siquiera a buenos aires y en el caso de aeroméxico estamos hablando de una aerolínea que vuela todo el continente americano desde buenos aires hasta canadá y vuela también al continente asiático y al continente europeo con esas grandes diferencias quiero que continuemos en el caso de la empresa interjet decide de manera unilateral parar operaciones a mediados del mes de diciembre avisándole a sus trabajadores que no iba a operar lo que restaba en el mes y posteriormente vuelve a informarles que durante el mes de enero no va a continuar con operaciones que van a seguir las operaciones paradas y en este caso y anda es ante este panorama los trabajadores que solamente están bajo un sindicato que es la sección 15 deciden el 8 de enero estallar la huelga a una empresa que ya está parada aclarando que la huelga el movimiento de huelga es el paro de operaciones en una empresa generándole un costo económico de pérdida a la empresa estas huelgas se generan para ejercer presión al patrón mediante la pérdida económica que tenga porque los trabajadores pararon operaciones no es el caso de interjet los trabajadores de interjet cuando deciden ya por fin estallar la huelga lo hacen ante una empresa que ya está parada y que no está generando ni ingresos ni egresos al contrario está literalmente abandonada por sus sueños y en el caso de aero méxico es una mala administración por parte de su director andrés con esa quien a 10 años de la salida de mexicana de aviación no ha podido capitalizar de una manera correcta los ingresos que ha obtenido la empresa porque en el caso de aero méxico firmó en 2010 un contrato b que es un contrato 42 46 por ciento más barato que el contrato a con pilotos y en 2014 hizo lo propio en el caso de los sobrecargos agremiados al sindicato asa de méxico con ellos obtiene un contrato b en 2014 con cerca de el menos o sea cuestan menos del 60 por ciento que el contrato a es irónico que estén diciendo que es por culpa de los contratos onerosos de los trabajadores tanto de pilotos como sobrecargos que se pone en riesgo la viabilidad de la empresa cuando tanto en 2010 como en 2014 en el caso de pilotos y sobrecargos ya han hecho recortes a sus contratos colectivos de trabajo con grandes recortes a sus prestaciones y salario en el caso de pilotos es entre un 42 y 46 por ciento menos lo que ganan y en el caso de los sobrecargos es un 60 por ciento menos lo que perciben de un sobrecargo que está en contrato a y que en ambos grupos tanto en pilotos como sobrecargos el número que está trabajando bajo estos contratos as son ya muy poco ya la gran mayoría están trabajando bajo el contrato b lo que le genera grandes ahorros a la empresa aeroméxico que es lo que pretende la empresa interjet la empresa interjet su dueño o sus dueños pretenden no hacerse cargo de la empresa viendo a ver qué hacen qué hacen el gobierno los trabajadores los indicar el sindicato en este caso su sindicato la sección 15 y qué es lo que están pidiendo los trabajadores los trabajadores están pidiendo que se ejecute únicamente lo que está plasmado en el contrato que firmó miguel alemán magnani y miguel alemán velasco ante la secretaría de comunicaciones y transportes en la cual dicha secretaría tiene que estar verificando a la empresa año con año que los dueños tengan la viabilidad económica para estar este volando la aerolínea y en dado caso que no cumplan con los requisitos de la concesión la sct tiene toda la autoridad y la potestad de quitarles a los alemán la concesión de la aerolínea y ponerla a la venta a otro interesado en dado caso de que ya la empresa no sea viable para su venta a otro interesado lo que podría hacer la sct y porque está dentro de sus facultades es bajar la cortina de la empresa y que se liquide a todos y cada uno de los sobrecargos eso es lo que sucede en interjet ahora vamos con aeroméxico que es lo que se está pidiendo en aeroméxico en el caso de aeroméxico lo que se pide es transparencia en el manejo de los recursos de la empresa y que no se trate de que los trabajadores terminen pagando la mala administración de andrés con esa porque esto es lo que parece ser que se pretende hacer apolo ha sido muy claro establece las reglas dentro del capítulo 11 que requiere una cierta cantidad de ahorros pero jamás menciona apolo que necesita los contratos colectivos caros entre comillas caros de los pilotos y sobrecargos y los cuales son estos contratos los que menos están operando por decirlo de alguna manera son los que menos se utilizan la gran mayoría ya tanto de pilotos como de sobrecargos se encuentran laborando bajo estos contratos b que son mucho más económicos aprovechando el viaje dice andrés con esa pues si podemos bajar aún más los contratos y en lugar de tener contrato hay contrato b homologuemos lo en un contrato c aún mucho más barato esa es la pretensión de andrés con esa sin embargo esto no es necesario porque ya tanto pilotos como sobrecargos han estado generando ahorros de diversas maneras a la empresa y la empresa al parecer no está cuantificando estos ahorros que le han estado generando pilotos y sobrecargos en el caso de sobrecargos a través de un mecanismo de rotación en el cual estuvieron dejando de volar entre cinco o seis meses y en esos cinco o seis meses dejaron de cobrar su salario cobraron cero y le generaron ahorros a la empresa ahora qué es lo que se busca pues lo que se busca es una equidad que hay una buena administración y que no traten de que paguen los platos rotos los trabajadores en ambos casos tanto en interjet como en aeroméxico al parecer los que salen perdiendo lamentablemente son los trabajadores espero que con esta explicación quede claro que son casos completamente diferentes que son asuntos completamente cada uno va en su costal que no es lo mismo interjet que aeroméxico lo que sí podemos resaltar y lo que yo sí puedo decirles es que hay una solicitud y esta es de mi parte de que voltee el gobierno hacia el sector aéreo que somos un sector estratégico y parte de la soberanía nacional al momento de estar usufructuando los cielos de este país porque no hay aviación mexicana no hay una aviación propiamente estatal toda la aviación en méxico es privada y además hay la amenaza de las aerolíneas extranjeras de una vez que caigan interjet y aeroméxico si es que cae de invadir el mercado mexicano con aerolíneas extranjeras y ni viva aerobús ni volaris podrían hacerle frente a flotas tan grandes de empresas como american airlines united y delta espero que les sirva y muchas gracias por su atención adiós